Emilia, ¿qué nos va a importar? Si somos tú y yo, que se jodan los demás Estamos solas en la habitación Lo hacemos son 50 sombras, rey Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Rey Ok, ¿tú crees en mí? Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi, si tú controla el tiempo, entonces vendo mi reloj Y si tú controla el clima, quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos encerrados en mi habitación, eh Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez, otra vez Te besé, otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no, si no, si no Solo sin voz, sin voz, sin voz Ese culo vale más de un billion Ni siquiera necesitaría yo Se lleva todos los premios como mi sencillo Me está cortando el aire y no tiene un cuchillo Y está cantando las canciones que le escribí yo Vive dedicándome los estribillos Baby, me cansé de poner perro Estoy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay truco para conquistarte Me lo invento Como si no importara Vamos a sacarnos las ganas Con nosotros no se comparan Si ellos no valen nada Lo hacemos son 50 sombreres Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo dijo Reiki Ok, tú creenme Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, mami, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papi, a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Tuco You know Eh, es otro palo pa' la historia This is the big one Eh, 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 Emilia, mami